No queda ni rastro de la tumba del que fuera mano derecha de Hitler, Rudolf Hess. Las autoridades bávaras la han desmantelado a menos de un mes de que se cumplan 24 años de su muerte, para evitar un año más concentraciones de neonazis. Los restos mortales de Hess serán incinerados y sus cenizas esparcidas en el mar. Está bien que la hayan desmantelado, esperamos que los neonazis no vuelvan. Es un gran alivio, no teníamos nada que ver con las manifestaciones, pero cada año teníamos problemas con el tráfico y evitábamos llevar a los niños a la ciudad. La tumba de Hess, considerada una especie de mártir en ambientes neonazis, se había convertido en lugar de peregrinaje. La prohibición en 2005 del Parlamento Federal de toda concentración en dicho lugar no logra evitar nuevos actos provocadores de la ultraderecha. Rudolf Hess, lugarteniente de Hitler, se suicidó a los 93 años en su celda de la cárcel de Spandau, tras más de 40 años de encierro.